Familia, hoy vamos a ver el mejor deck de la nueva caja, lo que se pueden armar con las nuevas cartas que salieron y también con la nueva habilidad para Yuto, y creo que también Yuya la tiene, para poder hacer fácilmente un negador, dejar en campo un negador muy poderoso. Hola, que estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, aquí les estoy mostrando un duelo de ejemplo nada más, es un duelo extra, y ahorita vamos a ver el deck en sí. Fantasma de la traición para quitarle los materiales, esto es lo chido de la habilidad, que aunque tú empieces, puedes ya dejar el monstruo negador, que es lo más importante, oye, si tú estás empezando, pues sí o sí quieres dejar un negador en campo. Entonces ahí está, dejamos el Recume, y ahora sí, cada vez que intente hacer algo, se lo vamos a negar, y yo nada más acelerar el deck. Canalizadora, se lo negamos, no puede invocar nada y se destruye. Busca, y sí, no se lo puedo volver a negar, porque ya negué una vez, pero no hay ningún problema. Invocamos monstruo de manera especial, hacemos Exit para quitarnos el Backrow. Alucar, o la Quebradita también puede ser, da igual, nos niega el efecto, se destruye, no hay ningún problema, tenemos toda la invocación normal, y GG's. Así de opresivo es el deck. Vale, ahora sí nos vamos a lo que es el deck, explicación rápida. Tres de la capa, ya que este es el que vamos a tirar con la habilidad al cementerio, y así te va a poder buscar cualquier carta. De preferencia, vas a buscar las botas, ya que este se puede invocar de manera especial, es el más importante. Y aparte, cuando están en cementerio, te puede buscar una de las cartas de Magitrampa, eso quiere decir, te puede buscar la Rank of Magic, para poder hacer a nuestro negador. Y bueno, nada más como extras, tenemos a los guantes, que te boostean 1000 de ataque a los monstruos que se hagan con Exit con este. Y también que te envía el cementerio, monstruos desde el deck. Entonces cada vez siempre también vas a enviar a este wey. Y luego también tenemos el nuevo Grevas Manchadas, el cual se puede invocar de manera especial cuando otro Phantom Knight se invoca de manera especial. Entonces básicamente es cuando este se invoque de manera especial, ya tienes a este wey. Ojo, su segundo efecto de cambiar niveles casi nunca lo vamos a usar, ya que la misma habilidad ya nos permite ya sea elegir rango 3 o rango 4. Algo muy importante del deck, y que sí les recomiendo mucho, es tratar de sacar tifones, tratar de sacar cartas para poder destruir el back row, lo que ustedes tengan. Creo que va a ser de los más importantes. Esto más que nada para poder limpiar campo y que no haya interrupción para poder dejar tu negador. Igual, Book of Moon puede ser una muy buena opción. Y bueno, nada más estamos rellenando con unas cuantas cartas Phantom Knights de trampas. Pero en sí, estas sí, como dije, pueden ser cambiadas por cualquier state. Y bueno, del extra deck, pues vamos a doble del Rebellion, ya que fácilmente vamos a poder hacer este wey. Doble también, mínimo doble de la espada quebrada. También pueden ponerle una tercera si quieren. Y también tenemos el nuevo dragón Requiem. Nuestro gran negador. Que como dijimos, con la rank up se hace muy fácil poderlo invocar. Y bueno, tenemos algunos exits extras, ahí sí, los que ustedes deseen poner. Ah, sí. Les recomiendo, si tienen al Leviair, ponerlo. Ya que pues tus monstruos mismos se van a estar desterrando. Entonces podrías revivir a uno de esos monstruos. Sí, es una muy buena opción de rango 3. Pues básicamente es un extender, para tener más monos en campo y poder ganar el duelo en un turno. Y listo, esa es la explicación del deck. Es un deck muy sencillo de usar y que con la habilidad se vuelve muy consistente. Ya que nada más tienes que mostrar dos cartas Phantom Knights. Regresar una de ellas y ya se envía al cementerio este. El cual te va a buscar lo que realmente necesites en ese momento. Pero bueno, los dejo con las repeticiones de duelos. Recuerden, todos estos duelos fueron grabados en vivo. Si quieren ver más duelitos, los invito al YouTube morado. Twitch slash Xenoblor. Links en la descripción. Y ahí pueden ver cómo fuimos mejorando el deck. Dependiendo de lo que nos encontrábamos. Pero bueno, ahora sí los dejo con las repeticiones. Espero se diviertan. Primer duelito contra un Kaiba. Si ganábamos, subíamos. Si él ganaba, él subía. Empieza bien con cartas de consonancia. Y una piedrita. Saca un Brick Eyes. Lo malo es que hasta ahí la dejó. Entonces ya con esto decíamos, ya, ya ganamos. Ya la hicimos. Nada más, no hay que destruir el Blue Eyes. Porque ese es el que vamos a farmear. Vale, entonces. Empezamos habilidad, fantasma, traición. Regresamos a uno de estos. ¿Por qué? Porque lo queremos en el cementerio. No tanto en la mano. Lo tiramos al cementerio. Activamos efecto. Buscamos a las botas. Ya que no teníamos botas. Sí o sí busquen botas si no las tienen. Tengo que darme en especial las botas. Hacemos el Exit. La espada quebradita. La quebradita se puede destruir junto con esta. Digo, no había necesidad de hacer la quebradita. Pero de todas maneras la hicimos de una vez. Ya que podíamos ir directamente al Dark Rebellion. Vale, entonces se revive. Hacemos Exit 4. Dark Rebellion. Animación, ya que estamos usando al Yuto. Bueno, no me acuerdo si Yuya también tiene animación. Se me hace que sí. Ahí está el hermoso. Activamos la habilidad. Se envían al cementerio. Igual pudimos haber activado el mismo efecto. Y se hubieran enviado al cementerio. No hay ningún problema. Sacamos la Rank of Magic. Activamos Rank of Magic. DJ evoluciona al Requiem. Y el Requiem, uno de sus efectos. Es bajar a cero el ataque. Y bustearse. Básicamente lo mismo que el normal. Pero este es con todo. Entonces, listo. GG's. Farmeado con 6.000. Easy peasy. Segundo duelo. Contra una Ishizu. No me acuerdo qué era. Vamos a ver. Ah, claro. Los Cosmos. Nos deja un wey intargeteable. Entonces con la quebradita no lo puedo destruir. Fantasma de traición. Regresamos una carta. Digo, aquí la cagué porque pensé que cualquiera la podía regresar. Pero bueno. Sacamos de todas maneras botas. De todas maneras tenemos dos monstruos. Invocamos. Cosmofuerza destruye. Ya nos impide hacer nuestra jugada. Entonces nada más nos deja un monstruo. El negador de monstruos. Nos ataque. Yo dije, bueno, lo dejo pasar. A ver si sacamos algo bueno. Hacemos esto primero. Y antes de hacer la quebradita. Antes de empezar a hacer los efectos de un monstruo. Se la voy a voltear boca abajo. Simplemente esto era para obligarlo a que lo cambiara. Pero parece que no tenía nada. No tenía nada en la mano para invocar. Entonces no lo cambió por eso. Entonces invocamos a la quebradita. Quebradita destruye al monstruo en modo defensa. Junto con el mismo. Y ahora sí invocamos a nuestros monstruos. Pum pum. Exi Shoukan. Como no hay ningún monstruo en el campo oponente. Tenemos que usar sí o sí la habilidad. Activamos efecto de bota. Sacamos la rank up. Y de una vez lo vamos a hacer. Aquí igual pude haber atacado con este. Y en la main face del oponente. Hacer la rank up. Luego, luego. Pero tienen que tener mucho cuidado con eso. Y generalmente eso nada más lo hacen. Si tienen un monstruo más de 3000. Eso quiere decir con los guantes. Vale. Tiramos al cementerio. Nada más para acelerar. Seguimos acelerando. No podemos invocar de manera especial. Porque ya lo habíamos invocado de manera especial. Hacemos 3800 de daño. Y GG. Sabe que se invoca a un cosmos. Se lo podíamos negar. Aunque esté en el cementerio. Vale. Tercer duelo. Contra un antinomi. Es un TG. Si no mal recuerdo. Formación Tenki. Saca Lobo. Y coloca todo. Entonces aquí. Dreselamente no tenemos Tifón. Y nada de eso. Regresamos una de las cartas de trampa. Tiramos al cementerio a este güey. Buscamos al que se puede invocar de manera especial. Entonces invocamos de manera normal. Invocamos especial. Se invoca de manera especial a este güey. Ya que se invocó al otro güey de manera especial. Y lo vamos a dejar en el campo. Exishoukan. La quebradita. La quebradita se destruye a sí mismo. Junto con un back row. Ojo. Nos hace lanza prohibida a nuestro monstruo. Ya que es el único que se iba a quedar en el campo. Vale. Efecto de la quebrada. Vamos a revivir a dos. Pero tiene la prisión de dragón de hielo. Lo bueno. Es que el güey me hizo lanza prohibida. Entonces este güey no se va a poder desterrar. Pero el otro sí lo va a poder desterrar. Ojo. Se pudo hacer de un güey. Lo bueno también de la habilidad. Es que nos permite. Aunque estén de diferentes niveles. Nos permite usar Phantom Knights. Para poder hacer el Dark Rebellion. Entonces no hay ningún problema que sean 3 y 4. Hacemos Dark Rebellion. Hacemos habilidad. Ya que está boca abajo su monstruo. Sacamos la Rank of Magic. Para poder negar efectos. Lo cambiamos. Porque son este Gs. Entonces se van a poder activar en el cementerio. Sus efectos de búsqueda. Y por lo tanto no queremos eso. Entonces sí o sí hacemos el Requiem desde un principio. Y ahora sí. Destronamos. Activa efecto. Se lo negamos. Así ya nada más depende de su robo. Y lo que tenga en la mano. Claro. Y aquí. Por suerte. No mentira. La hélice ya lo tenías de antes. Pero aún así. Se lo negamos también. Negado. Y aparte. En el momento que se negaba y se destruía. Se iba a revivir mi Dark Rebellion. Entonces íbamos a tener 2 monstruos muy poderosos. Y él solamente una sola carta. Así que. Muy bueno este nuevo monstruo. Muy poderoso. Y la habilidad lo facilita muchísimo sacar. En primer turno. Que creo que es lo más importante. Ya que es un negador de monstruos. Entonces sí. Si tú empiezas. No hay ningún problema. La habilidad te va a permitir dejarlo en campo. Y así. Negar cualquier cosilla. Y por eso es que este deck. Es de lo mejor de la nueva caja. Lo mejor que ha salido hasta el momento. Incluso si se van al ámbito competitivo. Van a ver que hay más PKs. Más Phantom Knights. Más de los caballeros. Que cualquier otro deck de la nueva caja. Pero bueno. Ese sería el deck. Espero se hayan divertido con él. Y muchísimas gracias a Chris. Por habernos prestado la cuenta. Le mando un gran saludo. Y también a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por haber visto el videíto. Si les gustó. No olviden compartirlo con sus amigos. Para que estén preparados. Para este nuevo deck. Que tal vez se posicionen en el meta. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. ¡Suscríbete al canal!